La vida son solo dos días 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 Hoy el día amanece con nubes grises Y yo sigo esperando que salga el sol Necesito curar ya mis cicatrices Olvidarte ya y volver a empezar Olvidarte ya y volver a empezar Y aquí estoy bailando bajo la lluvia Porque mi vida vale mucho sin ti Y voy soñando todo lo que me espera Y ser feliz muy lejos de ti Y aquí estoy bailando bajo la lluvia Porque mi vida vale mucho sin ti Y voy soñando todo lo que me espera Y ser feliz muy lejos de ti Ya no te quiero Ya no te quiero tus caricias me molestan Eres un infierno con tus dos por la puerta Te quiero lejos de mi Me siento libre cuando soy yo la que piensa Ay soy yo misma la que opina la que cuenta Tan solo quiero decir Que no vales nada de nada Que no vales nada, nada, nada Baila, baila bajo la lluvia Baila, baila bajo la lluvia Ya pasó todo el tiempo el desengaño Y sale mi sonrisa pensando en ti Hoy me atrevo con todo y digo cantando Que ahora estoy aquí libre para elegir Que ahora estoy aquí libre para elegir Y aquí estoy bailando bajo la lluvia Porque mi vida vale mucho sin ti Y voy soñando todo lo que me espera Y ser feliz muy lejos de ti Y aquí estoy bailando bajo la lluvia Porque mi vida vale mucho sin ti Y voy soñando todo lo que me espera Y ser feliz muy lejos de ti Baila, baila bajo la lluvia, baila, baila bajo la lluvia Baila, baila bajo la lluvia, baila, baila bajo la lluvia Y aquí estoy bailando bajo la lluvia, porque si quieres todo puede cambiar Piensa en ti mismo, encontrarás el camino, lo lograrás, todo puede cambiar Y aquí estoy bailando bajo la lluvia, porque si quieres todo puede cambiar Piensa en ti mismo, encontrarás el camino, lo lograrás, todo puede cambiar Lo lograrás, todo puede cambiar